Para los fundadores, verdaderos Alcafones Alcafones tu papá ¡Saboreros! ¡Esos pasantes dos mil dieciocho! ¡Soper compadres! ¡A don Dionisio Mamani y Gregoria Poma! ¡Con sentimiento morenos! ¡Vamos Pedro Apasa, Santuza y Mojosa! ¡Esa morenada, verdaderos Alcafones en Santa Cruz! ¡A cantar morenos! Ya llegó, ya llegó nuestra morenada Ya llegó, ya llegó los Alcafones Ya llegó, ya llegó nuestra morenada Ya llegó, ya llegó los Alcafones ¡Sí, sí, sí señor! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, sí, sí señor! ¡Vamos a gozar! ¡Sí, sí, sí señor! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, sí, sí señor! ¡Vamos a gozar! Los Alcafones tu papá Con mucho amor Con la nueva generación ¡Súper compadres! En Santa Cruz, bella ciudad Siempre lo mejor Verdaderos Alcafones Somos tradición ¡Esa alegría! ¡Una alegría! ¡Ja, ja, 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 ja! Con alegría, Ángel Perlacios y Giovanna Ayala ¿Cómo bailan Lucio López, Andolta Quispe? ¡Esos verdaderos alcamboles! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Esas lindas paseñitas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Súper, compadres! ¡Esos alcapones, tu papá! ¡Pasito a pasito! ¡Al cantar, al cantar! Ya llegó, ya llegó, nuestra morenata Ya llegó, ya llegó, los alcapones Ya llegó, ya llegó, nuestra morenata Ya llegó, ya llegó, los alcapones Sí, 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 señor, vamos a bailar Sí, 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 señor, vamos a gozar Sí, 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 señor, vamos a bailar Sí, 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 señor, vamos a gozar Los alcapones, tu papá Con mucho amor Con la nueva generación ¡Súper, compadres! En San Carlos, bella ciudad Siempre lo mejor Verdaderos alcapones Somos tradición ¡Vámonos bailando, morenos! ¡Vámonos bailando, morenos! ¡Vámonos bailando, más! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando, más! ¡Vámonos bailando, más! Gracias.